Esta nueva película nacional para toda la familia con Fabián Giannola, Emilio Dizzi, Luciana Salazar que también está... Toda gente copada Toda gente copada, Karina Shelinek, la sexy Bueno, estuvimos con el elenco y nos contaban todo, mira En el zoológico podemos ver a muchos animales Ellos son curiosos, simpáticos y muy queridos por los más pequeños Pero lo que nadie sabe es que en este zoológico Los animales hablan ¿Qué tal si nos tomamos una suerte? Nosotros podemos hablar La experiencia fue divina, fue hermosa Fue un muy buen grupo de trabajo Una película bien hecha Con una producción que no está... Está Argentina en Sonofilm, Telefe, Disney La verdad, muy cuidada, muy bien hecha Con un trabajo digital para los animales que hablan Que es impresionante, va a sorprender Que va a gustar mucho Pero además es una comedia tierna y blanca Un elenco muy nacional Que es una propuesta muy nacional Con la gente, con actores que la gente conoce Por verlos en la televisión, que quiere Mira, yo soy la secretaria del malo Bárbara Hago una secretaria despistada Inocente, ingenua Me gustó mucho el papel que me tocó Y sobre todo porque el director me dejó improvisar bastante La verdad que es mi cuarta película con Argentina en Sonofilm Así que estoy... Siempre me encanta trabajar con eso La paso muy bien Esta película es familiar, es linda Es una comedia divertida Que a los chicos les va a gustar mucho Están todos re locos Y además queremos felicitar a nuestro compañero Tosti Que estaba con los monos araña No sabemos cuál de ellos era Pero muy bien Tosti Muy bien Buena participación Vamos a...